Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. Entonces cállese, Amparo Grisales vuelve a atacar a Margarita Rosa de Francisco. La jurado de concurso Yo me llamo, de Caracol Televisión, usó su cuenta de Twitter para responder una reflexión, de quien en algún momento consideró su amiga. En la mañana de este jueves, Margarita Rosa de Francisco publicó un extraño trino, en el que muchos internautas se preguntaron, si era una afirmación o un cuestionamiento. Lo que sí es cierto es que lo escrito por Margarita, no le causó nada de gracia a Amparo Grisales. Uno le puede decir a alguien cállese, cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza, indicó de Francisco en su Twitter. Rápidamente llegó la fuerte respuesta de Amparo, de quien muchos se preguntan si se sintió aludida con el trino de Margarita, y por eso le contestó de manera vehemente. Entonces calles hermana. No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene poder. Respire amiga, aunque según usted, nunca lo fuimos, escribió Grisales, citando el tuit de De Francisco. Por último, la actriz y presentadora de Yo me llamo le dejó un abracito de luz a Rosa. Esta no es la primera vez que las dos reconocidas actrices colombianas se cruzan en redes sociales, por sus diferentes posiciones. En junio de 2021, Amparo Grisales trató de incoherente a Margarita Rosa de Francisco. El comentario llegó en medio de las protestas por el paro nacional, en el que sus posiciones eran totalmente contrarias. A pesar del ataque, Margarita le respondió con cariño a su compañera. Por el nuevo ataque, la expresentadora del desafío no le ha contestado Amparo. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.